Durante las fuertes lluvias que Nuevo León vivió ayer, dos menores y tres adultos quienes se encontraban jugando en el río Santa Catarina fueron arrastrados por la creciente, por lo que Protección Civil de Nuevo León, así como Protección Civil, bomberos de Guadalupe en conjunto a la Cruz Roja, Fuerza Civil y el Ejército acudieron al rescate de la familia. Los afectados mencionaron que a ver como la lluvia llegaba a intentar salir de inmediato, pero llegó repentinamente una corriente fuerte que terminó aventándolos y posibilitándoles el salir del lugar, afortunadamente gracias a las dos menores que se encontraban al interior del cauce del río Santa Catarina fueron sorprendidos por la fuerza del agua, así como también por la...